¡Oh no! ¿Dónde estoy? ¡Por aquí! ¿Qué? ¡Estoy tan confundido! ¡Ya he hecho esto antes! ¡Espera un minuto! ¡Por favor no me hagas daño! ¡Soy demasiado joven para morir! ¡Solo fue un sueño! ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy escribiendo? ¡Mi lápiz está roto! ¿Debería recrear al monstruo? ¡Desafío aceptado! ¡Pero necesito un lápiz bien afilado! ¿Ves? Aunque ensucio un poco... ¡Es un comienzo! ¡Debo creerlo! ¡Cuántos dientes! ¡Sí! ¡Perfecto! ¿Yo dibujé eso? ¿Eso es un ojo? ¡Ok! ¡Aquí tienes! ¿Qué tal esto? Definitivamente el rojo. Un poco de negro y naranja también. ¿Qué? ¿Está lloviendo? ¡No puede ser! ¿Quién necesita un salón, verdad? ¡Dame eso! Oye, ¿podría usar esto? ¡Qué raro! Hola, ¿me recuerdas? Como sea. ¡Aquí tienes! ¡Muy bien! ¿De dónde saliste? ¡Mira lo similares que somos en tamaño! ¡Muy interesante! Permíteme tomar algunas medidas. ¿Listo? ¡Veamos! ¡Hola, amigo! Sí, si agrego esto aquí. Parece el ajuste perfecto. Oh, sí. ¿Te importa si modifico algunas cosas? Esto debería ser bueno. ¡Despacio, despacio! ¡Vamos! ¿Necesitas ayuda? Aquí tienes. Esto también. ¿Qué es esto? ¿Un pedal? ¡Vamos! ¡Más rápido, más rápido! ¿Algo? ¿Qué pasa con este chico? Olvidaste enchufarlo. Oye, mira cómo se mueve esto. ¡Oh! ¡Qué demonios! ¡Genial! Puedo usar esto. ¿Preparados? ¿Listos a coser? Está haciendo todo el trabajo por mí. Todo listo. ¿Pero por qué es tan grande? Lo medí todo. ¿Quién cambió esto? Caíste. Mientras más grande, mejor. Él lo arruinó todo. Necesito que esto sea más pequeño. Esperemos lo mejor. ¿Listo? Tarda una eternidad. ¿Pero por qué? Ya no puedo esperar más. Espera un minuto. ¿Cómo pasó esto? ¡Genial! Todo listo. ¡Vamos! ¡Veamos! Por supuesto. Ahí tienes. Luces elegante. Oye, me gusta. De nada. Oye, ¿qué es eso? ¿Es ventura? Necesito estos. ¡Ups! Muchas gracias. Niño tonto. Lo siento, ¿ok? Ahora sigamos. Es hora de unos zapatos nuevos. Muy bien. De hecho, ¿qué te parece esto? Tu sombrero de copa. Te odio. ¿Puedo? Es el tamaño perfecto. El borde se encuentra con el sombrero. ¿Lo ves? Es brillante. ¡Oh, sí! Mira. ¡No! No estoy seguro de esto. Oye, mi suerte ha cambiado. Está un poco apretado. Ahí está. Es perfecto. ¿Hola? ¡Oye! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Quieres jugar? Yo serviré. Hagámoslo. ¡Vamos! Que comience el juego, humano. ¡Vamos! ¡Lo tengo! Voy a ganar este juego. Oh, sí. Soy bastante rápido. Estoy cansado. Adiós, requeta. Hola, bate. Toma esto. ¡Oye! ¡Mi ojo! ¡Fuera! Espera, ¿cuál es? ¡No puede ser! ¡Mi ojo! ¡Es mío! ¡Mucho mejor! Muy bien, de vuelta al trabajo. Comenzando con esta pelota de ping pong. Solo necesita unas pupilas. Me encantan los ojos verdes. ¿Te ves bien? Más grande, por favor. O más pequeño. Esto servirá. Abre bien la boca. Necesitamos dos de estos chicos malos. Ahí está. Es perfecto. ¡Oye! ¡Oh, no! ¡Ups! Lo siento por eso. En fin, ahora puedes ponerte tu sombrero. ¡Es fantástico! ¡Oh, cielos! ¡Estoy vivo! ¿Pero dónde estoy ahora? ¿Eso que hueles carne fresca? ¡Hola! ¿Dónde está Ken? ¿Dónde está Ken? ¿Quién? ¡No lo sé! ¡Inútil! ¡Ken! ¡Caray! ¡Au! ¡Está en mi casa! Bien, ahora vete. ¡Está bien! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Ah? Espera un momento. ¿Aún necesitas un bastón? ¿Pero cómo? Esto es demasiado grande. ¡No! ¡Tómalo! ¡Ten cuidado! ¿En serio? ¡Lo siento! ¿Puedes hacer uno más pequeño para mí? ¿Más pequeño? Espera. Lo tengo. ¿Es esto lo que tenías en mente? ¡No! ¡Esto! ¡Qué desorden! ¡Qué desafortunado! ¡Lo tengo! ¿Ves? Está bien. Gracias. ¿Cuánto serrín? Solo necesito un pedazo pequeño. Pero aún no está bien. Aquí vamos. Buena y confiable cera. Es asqueroso. Pero oye, funciona. Pero debe ser negro. No color madera. Mira esto. ¡Genial! ¡Es todo tuyo! ¡Oh, no! He llegado. Y vuelvo a la vida. ¿Quién será mi primera víctima? ¿Un niño? ¿O quizás algo mucho peor? ¡Oye, las luces! ¡Hola, conejito! ¡Mira! No, no lo hagas. ¡No! ¿Qué está pasando? ¡No, no, no! ¿Este es el fin? ¿Ah? ¡Mi muñeco! ¡No! ¿Cómo llegué aquí? ¿Estaré atrapado aquí por siempre? ¡No, no, no! ¡Esa es la idea! ¡Bienvenida! Para escapar, tienes que convertirte en un opila bird. ¿Pero cómo? Tendrás que cambiar tu look, por supuesto. ¡Dame! Esto. Lo intentaré. ¡Buena suerte! Primero debo limpiar mi cara. ¡Manos a la obra! ¿Qué tenemos aquí? ¡Wow! ¡Bingo! Esto es perfecto. Veamos qué hay dentro. ¡Genial! ¿Hay algo para limpiarme la cara? No, no hay nada. Oh, ¿qué es esto? ¿Otro huevo? ¡Toc, toc, toc! Veamos qué hay dentro. ¡Wow! Oh, bonita textura. Es tan suave. Me dan ganas de untármelo por toda la cara. Parece un buen producto, ¿eh? Y es efectivo. Ahora tengo la cara limpia. Espera, ¿qué es esto? ¿Un bigote? ¿Qué tal si pruebo con esto? Oh, bueno. Esto podría funcionar. Tres, dos, uno. ¡Aquí vamos! ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? ¡Wow! Parezco una princesa. Cara limpia. Listo. Es hora del maquillaje. Piensa, piensa, piensa. Esto servirá. ¡Qué divertido! Pero antes debo pintarlo. Tengo que darle la forma de mi cara. Debo cubrir todo el rostro. ¡Oh, bonitos labios! Siempre quise tener pestañas grandes. ¡Perfecto! Vamos a probarlo. Espero que funcione. ¿Y? Espera un momento. ¡No! Lo puse al revés. Intentemos de nuevo. ¡Obsi! Segundo intento. ¡Wow! ¿Quién luce como una reina? Este maquillaje luce fantástico. ¿Maquillaje? ¡Listo! ¡Oh, se quedó dormido! Es mi oportunidad. ¡Vamos! ¡Detente ahí! Todavía no terminaste. Bueno, no me queda alternativa. Debo cambiarme peinada. ¿Qué puedo hacer? Veamos qué tenemos aquí. Crema para el cabello. ¡Más, más! ¡Perfecto! Mmm, es tan suave. Un poco más de crema. Me siento como un pastel. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a darle color. Definitivamente el rosa es el nuevo negro. No mezclamos bien. Esto va a quedar impresionante. Me parezco un algodón de azúcar, ¿cierto? Unos segundos más. ¡Un secador de pelo! Esto hará que vaya más rápido. ¡Oh, se siente bien! ¡Oh! ¿Cómo hacen las modelos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! Me marea un poco. ¡Auch! ¡Mi cabeza! ¡Oh, cierto, la lista! Estoy cansada de estar aquí. ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Eso es una pila abierta? Creo que sí. ¡Hola! Soy la señora pila abierta. ¡Oh, no! Mi plan no funcionó. ¡Buen intento! ¡Gracias por nada, pájaro estúpido! ¡Un momento! Creo que esto me vendrá bien. Me falta el atuendo. ¡Confía en mí! ¡Funcionará! ¡Seamos creativos! ¡Con cuidado! ¡Perfecto! Los últimos ajustes. ¡Me encantan! Pero falta algo. Mis zapatos. Necesito unos nuevos. Justo lo que buscaba. Lo siento, amigo. Necesito esto. ¿No parece un pie de pájaro? ¡Luce genial! ¡Estoy lista! ¡Perfecto! ¡Qué bien! ¿Qué es ese olor? ¿De dónde salió eso? ¡Ew! ¿Qué más me hace falta? El look de Opila. ¿Cómo lo puedo recrear? ¡Con unas plumas! ¿Dónde puedo encontrarlas? Deben estar por algún lado. ¡Nunca saldré de aquí! ¡Un momento! ¡Plumas! ¡Ya sé qué hacer! ¡Hola, mi amigo! ¡Es hora de hacer magia juntos! ¡Soy una mujer pájaro! ¡Genial! ¡Vamos a probarlos! ¡Guau! ¡Genial! ¡Tengo alas! ¡Guau! ¡Me veo genial! ¡Y huelo Opila Beard! Solo me falta el pico. ¡Hagámoslo! ¡Revisemos la caja! ¿Por qué está vacía? ¡Desaparecieron las cosas! ¿Qué es esto? ¡Oh, perfecto! ¡Démosle la forma! ¡No seas impaciente! ¡Te dije que podía hacerlo! ¡Sí! ¡Ahora parezco un Opila Beard! ¡Lo lograste! ¡Estoy lista! ¿Me dejas salir ahora? ¡Por fin me voy a casa! ¡Adiós! 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 ¡Estoy en casa! Cariño, ¿qué quieres cenar? ¡Oops! ¿Por qué estás vestida así? Estaba jugando. ¡Como sea! ¡Adiós! ¡Ah, bueno! ¡Qué niña más rara! ¡Hoy es mi gran día! ¡Mejor me apuro! ¿Quién me está esperando? ¡Oh, qué sucio! ¡Hola, Barbie! ¡Él es tan guapo! ¿Quién es? ¡Te amo, Ken! ¡Sí! ¿En serio? ¿En el día de mi boda? ¡No puedo creer que Ken me traicionara! ¿Qué es eso? ¡Una nueva muñeca! ¡Por fin! ¡Realmente apestas! ¡Vamos a limpiarte! Ahora quitemos la mugre. ¿Tel araña equivocada, araña? ¡Asqueroso! Necesitas cuidado extra. ¡Ya voy! ¿Qué estás haciendo? ¡Te estoy dando un servicio corporal completo! Espero que te guste un poco de polvo de hadas. Necesitas un poco de brillo después de tanta mugre. ¡Ahora es tiempo de limpiar! ¡Esto se ve tan relajante! Quizás te voy a conseguirme uno de estos. ¡Ya casi! ¡Se ve bien! ¡Se queda un poco en la cara! ¡Es hora del baño! ¡El truco es ir todo adentro! ¡Dije todo! ¡Vamos a cubrir algunas manchas por aquí! ¡Sabía que un baño de burbujas ayudaría! ¡Guau! ¡Estás bien limpia! ¡Estarás lista en poco tiempo! ¡Oh! ¡Esto no funcionó! ¡Necesitas un buen baño! ¡No puedo creer que este baño de burbujas no funcionó! ¡Pero creo que la doble limpieza sí! ¡Qué bueno que no tire esto! Reduce, reutiliza, recicla, es así. Y ahora hablemos de las paredes del baño. ¡Se ve genial, eh! ¡Creo que Barbie amaría esto! ¡Lo elegí justo para ella! ¿Qué más necesita un baño? ¡Un cabezal de ducha, por supuesto! No vienen del tamaño de Barbie, así que tendremos que ser creativos. ¡Solo haz unos agujeros en la artilla! ¡Puedes hacer tantos como quieras! ¡Pero creo que así está bien! Ningún proyecto está completo sin algo de acción de la silicona caliente. ¡Ajá! ¡Y ahora prieta! Ahora toma tu popote y ponlo en el cabezal de la ducha. ¡Y claro, el silicón caliente tiene que ser rosa! Barbie no lo tendría de otro color. ¡Asegúrate de que esté bien y listo! ¡Algo falta! ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Tatán! ¡Combina con las paredes! ¡Bardy va a amar esto! ¿Estás lista para el baño? ¡Cubramosla! ¡Disfruta! ¡No miren! ¡Démosle algo de privacidad! ¡Disfruta! ¡Oh! ¡Tan refrescante! ¡Se acabó el tiempo! ¡Hueles tan bien! ¡Qué sucio! Pero no te preocupes, me sé un truco. ¡Ahora de vestirse! ¡Siempre quise ser una diseñadora! ¡Bardy será mi primera musa! ¡Tengo que asegurarme de que este vestido sea perfecto! ¡Me siento tan profesional! Creo que esto le quedará... ¡Hora de entrar! ¡Lista para la pasarela! ¡Guau! ¡Nos vemos iguales! ¡Gemelas! ¡Casi! Necesito una linda palerina para el cabello. Esta capa de botella servirá. Pero es el color equivocado. También el tamaño equivocado. ¡Ahí está! ¡Cambiemos el color! ¡Perfecto! Pero necesitas una casa. Ya sé a quién llamar. ¿Hola? ¡Vaya! ¡Dios mío! ¡Guau! ¡Es mi casa soñada! Barbie, ¿qué opinas? ¡Oh, Maya! ¡También es la casa de mis sueños! ¡Eres increíble! ¡Eso es tan emocionante! ¡Ven aquí! Esto debería ser fácil. ¡Papá! ¡Sí, cariño! ¿Puedes armarme esto? ¡Oh, claro, cariño! Esto es un juego de niños. ¡Gracias, papá! Vamos a ver. Es muy fácil, ¿cierto? ¿Fácil? ¿Qué es esto? Necesitamos leche. ¡Pero la tienda está cerrada! ¡Espera! ¿Dónde vas? ¡Como sea! ¿Qué dice? Entiendo. Ahora, ¿dónde debería comenzar? Debería ser fácil. ¿Partes? ¡Ensamblar! ¡Todo listo! ¿Qué opinas? ¡No olvidé la gran sorpresa! Barbie, ¿estás lista para el tour en tu casa? ¡Vamos! Esta casa tiene todo lo que necesitas. ¿Quieres ir arriba? ¡Podría estar aquí todo el día! Y ahora, ¿a la habitación? ¡Yo diseño! Genial, ¿eh? Ojalá mi casa se viera así. ¿Tú qué crees? ¡Oh, Maya! ¡Esta es la mejor casa de todas! ¿Cierto? ¿Puedes también arreglar esta luz? ¡Papá, no! ¡Vete! ¡Me suenan las tripas! ¡Necesitas algo de comer, ¿cierto? ¡Vamos! ¡Mi especialidad solo para una chica especial! ¡No, Boba! Esta no es una cena a la luz de las velas. Pero no sería eso lindo. Quizá tengas un día de cita, Barbie. Por ahora, cocinaré la cena. Esta es una vieja receta de la familia. En el menú de esta noche, ¡huevos! Se ve lindo, ¿cierto? Estamos haciendo unos huevos miniatura para Barbie. Y para el último paso, ¡la yema! ¿No es divertido? ¡Está listo! Aquí tienes tu orden. ¡Mmm, huevos! ¡Buen provecho! ¡Rico! ¡El mejor platillo del lugar! ¿Quieres ir a caminar? ¡Oh, no! ¡Estoy tan llena! ¡No te preocupes! ¡Te tengo! Barbie necesita algo de ejercicio. Así que vamos a hacer de una bici. No creo que hagan bicicletas para muñecas. Así que tenemos que hacer una. ¡Mmm! Necesitamos un asiento trasero aquí. ¡Esto servirá! Guardaré esto para después. Espero que a Barbie no le importe oler a palomita. Personalmente, a mí no me importaría. Usemos estos viejos CDs como ruedas. Escuché que los usaban para oír música hace mucho tiempo. ¿Pero dónde están los altavoces? ¡Oh, bueno! ¡Ahora son ruedas para Barbie! ¡Ahí va! ¡Wiii! ¡Esto es tan divertido! ¿Ah? ¡Oh, Ken! ¿Quién está ahí? ¡Oh! ¡Wow! ¡Es tan hermosa! ¿Ken? ¡Esta es tu nueva novia! ¡Oye! ¡Hola! ¿Quieres jugar? ¡Tu muñeca es bonita! ¡Hola! ¿Qué? ¡Eres una chica tan bonita! ¡Gracias! ¿Saldrías en una cita conmigo? ¿A una cita? ¡Sí! ¡Me encantaría! ¿Mañana? ¡Sí! ¡Vamos para su mamita! ¡Oh, no! ¡Necesito arreglar esto! ¡Vamos a casa! ¡Necesito apurarme! ¡Oh, no! ¡No irás a una cita así! ¡Al salón! ¡A tiempos desesperados me vives desesperadas! ¡Lo siento, chica! ¡Debo hacer esto! ¡Esto es asqueroso! ¡Está atorado en un montón de cabello! ¡Necesitamos cortarlo todo! ¡Ew! ¡Ahora tienes un calvo! ¡Esto no se ve bien! ¡Ya sé qué hacer! ¡No te preocupes, Barbie! ¡Te arreglaremos rápido! ¡Lo pondré de vuelta! ¡Lo prometo! ¡Ahora tomemos algo de este listón! ¡Cualquier color quedará! ¡Pero hoy me atrae el azul! ¡Estoy segura que a Barbie le quedará muy bien! ¡Necesito tomar el pequeño hilo! ¡Y gana! ¡Esto es satisfactorio! ¡Cortaré arriba del arzo de Barbie! ¡Esto seguro va a cubrir la calva! ¡Qué bonito color! ¡Ahora hagámosle unas lindas luces! ¡Ya! ¡Wow! ¡Le queda tan bien! ¡Lindo! ¡Lista para la cita! ¡Ups! ¡Tu balerina! ¡Ahora estás perfecta! ¡Ah! ¡Nos falta algo! ¡Necesitamos maquillaje! ¡Solo relájate y déjame hacer todo el trabajo! ¡Esta caja tiene todo lo que necesito para tu cambio! ¡Tadán! ¡Mis lentes para ver bien! ¡Ahora puedo ver tus poros! ¡Pero mejor que esto se vea bien, Maya! ¡Necesito verme perfecta para mi cita! ¡Confía en mí, Barbie! ¡Esta será la cita de tu vida! ¡Comencemos con este cepillo! ¡Rubor blanco! ¡¿Es en serio?! ¡Confía en el proceso! ¡Este look lo dejará impactado! ¡Ahora agreguemos un poco de color! ¡Y para el toque final! ¡Eres tan linda como una margarita! ¡Tan orgullosa de este look! ¡Hermosa! ¡Ahora eres como yo! ¡Espera! ¡¿Qué es esto?! ¡De vuelta al cambio! ¡Estas uñas no son aceptables! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Ups! ¡Discúlpame! ¡Por fin! ¡No necesito esto más! ¡Aquí tiene! ¡Esto va a estar algo caliente! ¡Pero te dará las mejores uñas! ¡Prepárate! ¡No! ¡¿Qué está haciendo?! ¡Esto va a estar tan dramática! ¡Ves! ¡No está tan mal! ¡Pongamos! ¡Y listo! ¡Ahora puedes elegir un color! ¡No! ¡Este color no! ¿Qué tal este? ¡No! ¡Gracias! ¡Este tampoco me gusta! ¿Qué hay de este? ¡Sí! ¡Amo este! ¡Ok! ¿Encontramos una combinación? ¡No! ¡Este es! ¡Solo necesitamos un poco! ¡Perfecto! ¡Ahora concéntrate para evitar errores! ¡Terminé! ¡Soy una artista! ¡Tus uñas se ven geniales! ¡Wow! ¡Ahora eres perfecta! ¡Y ahora estás lista para la cita! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ella dijo que estaría aquí! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Nos dejo plantadas! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Pip, pip! ¡Estoy aquí por Barbie! ¡Creo que tu cita ya llegó! ¡¿Qué intimiste?! ¡Claro, hermosa! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Qué romántico! ¡Oh! ¡Ahora estoy sola! ¡Sale usted, señorita! ¿Ah? ¡No pedí nada! ¿Ah? ¿La Bama? ¿Un viaje todo pagado? ¡No necesito a Barbie! ¡Gané unas vacaciones! ¡Allá voy! ¡Adiós! ¿Qué es eso? ¡Te amo, Cat Noir! ¡Oye, nerd! ¡Vamos a besarnos! ¡Cat! ¡Ok! ¡Ven a mí, mi peludo! ¡Sonríe! ¡Sí! ¡Eres una perdedora! ¡Tienes que ser como ella! ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué? ¿Ladybug? ¡Quiero ser como ella! ¡Pero no sé cómo! ¡Espera! ¿Una caja para transformarse en Ladybug? ¡Genial! ¡Ahora estoy lista para cambiar! ¡Vamos! ¡Ábrelo, chica! ¡Wow! ¡Un montón de herramientas de belleza aquí! ¡Genial! ¡Es todo lo que necesito! ¡Veamos! Ok, tengo que cambiar mi pelo, maquillaje y ropa. ¡Que el poder de las tijeras se acompañe! ¡Debería empezar con un nuevo peinado! ¡Santos bichos! ¡Ahora parezco una anciana! ¡Debe haber algo en la casa de belleza! ¡Necesito una actualización de pintura! ¡Esperen, amigos! ¡Pero necesito el color azul! ¡Mira! ¿Quién se esconde ahí? ¡Qué preciosidad! ¿Cómo te sientes, amigo? ¡No te enfades! ¡Tomaré solo unas gotas de tu pinta azul! ¡Estupendo! ¡Gracias! ¡Ahora a flotar bien! ¡Chicos! ¡Miren mis manos de pitufo! ¡Ahora me aplicaré esta sustancia loca en el pelo! ¡Hablo como una verdadera peluquera! ¡Guau! ¿Qué? ¡Dios! ¿Qué está haciendo esto en mi estómago? ¡Sí! ¡Conozco un truco genial! ¡Husemos estos cordones para decorar mi pelo! ¡Las nuevas coletas están listas! ¿Qué? ¡Qué asco! ¡Soy un monstruo de granos! ¡Tengo que quitarlos! ¡No! ¡Es inútil! ¡Oh! 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 ¡Oye! ¡Quítame la cara de encima! ¡Eso duele! ¡Tengo una idea! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Vuela por todas partes! ¡Qué asco! ¡Disculpen, chicos! ¡Qué! ¡No! ¡Se convirtieron en puntos rojos! ¡Por favor, sálvame, casa de belleza! ¡Pegatinas de mariquitas! ¡Toda la esperanza está puesta en ustedes! ¡Estas amigas ocultarán todos mis puntos rojos! ¡Increíble! ¡Bien! ¡Ahora vamos a esperar! ¡Por cierto! ¡Puedes suscribirte a mi canal de transformaciones! ¿Por qué tarda tanto? ¡No puede ser! ¡Rapí mis lentes! ¡Qué torpe soy! ¡Oh! ¡No hay más granos! ¿Qué les pasa a mis ojos? ¡Genial! ¡Funcionan como unos prismáticos! ¡Perfecto! ¡Sería gestoso! ¡Guájala! ¿Qué? ¡Soy tan peluda! ¡San tus piches! ¡Tengo que arreglarlo! ¡Pusemos unas pinzas! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Puedes soportarlo, amiga! ¡Casi! ¡Lo logramos! ¡Bien! ¡Esta te debería ir al médico! ¡Qué asco! ¡Lo siento! ¡Mis orillas! ¡Este pelo feo está por todas partes! ¡Soy como una bestia espeluznante! ¡Puedo probar una nueva manualidad de belleza! ¡Vamos a sacarlo con unos estocos! ¡Cielos! ¡Se ve horrible! ¡Ahora depilarse con esta cera lista! ¡Espera que haya funcionado! ¿Quieres una piruleta peluda? ¡Todo limpio! ¡Muy bien, Ladybug! ¿Qué sigue? ¡Necesito una máscara! ¿Pero cuál será mejor para mí? ¿Quizás esta? ¡Vamos a elegir más tarde! ¡Sí! ¡Esta cola de sirena es molesta! ¡Muy bien! ¿Qué tenemos aquí? ¡Prepárenos para mi nueva manualidad! ¡Vengan aquí, estrellitas! ¡Necesito usar sus polvos! ¡Bien! ¡Añadamos purpurina roja! ¡Tanquiste antes! ¡Ahora vamos a hacer un truco de arte mágico! ¡Guau! ¡Genial! ¡Mi maquillaje está listo! ¡Hagamos los labios! ¡Les falta algo de color! ¿Pero qué? ¡Mi labial está roto! ¡Pero conozco una gran solución! ¡Primero cubriré el cuello de la botella con el labial! ¡Bien! ¡Ahora puedo ponerlo en mis labios! ¡Un ajuste perfecto! ¿Qué sigue? ¿Eh? ¿Un disfraz? ¿Y cómo puedo llevarlo en mi cuerpo de sirena? ¡Oh no! ¡Tengo que hacer algo! ¡Muy bien! ¡Vamos a elegir tu nuevo estilo! ¡Requisado! ¡No es mi talla! ¡Demasiado oficial! ¡Necesito algo genial! ¡Bien! ¡Caja de belleza! ¿Qué puedes ofrecerme? ¡Qué basura! ¿Y eso es todo? ¡Qué asco! ¡Ya sé! ¡Es hora de ir de compras! ¡Nope! ¡Rachazado! ¡No en ese universo! ¡Un disfraz de Ladybug! ¡Sí! ¡Este! ¡Ven con Mami! ¡Asombroso! ¡Vamos a probar mis loco! ¡Vamos a probar mis loco! ¡Los pantalones son lo último! ¡Pero no puedo ponérmelos en la cola de sirena! ¡Necesito piernas! ¡Nunca seré Ladybug! ¿Qué? ¿Una poción para las piernas? ¡Estupendo! ¡Estoy salvada! ¡Salud! ¡Estoy impaciente por verlo! ¡Y! ¿Dónde están mis piernas? ¡Necesito un sorbo más! ¡Vamos a ver ahora! ¿Es una broma? ¿Qué tiene de malo esta poción? ¡Tonta de mí! ¡Sí! ¡Debería echarme la cola! ¡Vamos, gotita bebé! ¡No me falles! ¡Funcionó! ¡Tengo piernas de verdad! ¡Ahora puedo ponérmelo! ¡Ladybug en persona! ¡Guau! ¡Ya estoy lista! ¡Llevemos mi yo-yo! ¡Vaya, vaya! Ladybug sale de casa. Mi pata no está lo suficientemente limpia. ¡Bingo! ¡Aquí está mi trofeo! ¡Te tengo! ¿Qué? ¡Hola, mi gatito! ¿Te ves tan hermosa, Ladybug? ¿Tú también? Realmente espero que le guste esta vez. Sí, sé que hoy estoy muy guapo. Sí, definitivamente es así. ¡Hola! ¡Soy una perdedora! ¿Estás bien? ¡Guácala! ¡Me largo de aquí! ¿Una sirena? ¿Eso es lo que le gusta? ¡Toma esto! Creo que necesitas un cambio de imagen. ¡Guau! Bonita casa, ¿eh? ¿Pero cómo puedo convertirme en sirena? Hmm, déjame pensar. Dame tu herramienta secreta. Necesito programarla para un cambio de imagen. ¡Y... ¡Vualá! Tenemos una lista de control. Primero, hay que deshacerse de los granos. ¿Ah? ¡Vaya! Son feos. Lo arreglaré. ¡Oh! ¡Oh! ¡Muéstrame la magia! ¡Guau! ¡Estas cosas realmente funcionan! ¡Creo que funcionan! ¡No estoy segura! ¡Veamos qué ha pasado aquí! ¡Guau! ¡Soy guapa! ¡Ah! ¿Un poco de ayuda aquí? ¡Bleg! Tú sí que necesitabas que te ayudara, ¿eh? Esta es la lista de control. Granos, listo. ¿Y ahora qué? ¿Qué es eso? ¡Me pica mucho! El vello de las piernas tiene que desaparecer. Tengo la receta perfecta. Es la mila que hace el truco. ¿Estás lista? Hagámoslo. En realidad no estuvo tan mal. ¡Hombres! ¡Uh! ¡Qué suave! ¡Que alguien tire esto! ¡Ups! ¿Quieres decir en serio? ¡Sabe bien! ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Ok. Tenemos que conseguirte unas escamas. ¿Qué? ¿Cómo vamos a hacer eso? Seguro que hay un poco por aquí. ¡Oh, no! ¡Tengo que irme! ¡Ya voy! ¡Ya vuelvo, Ladybug! ¿Quién me ha llamado? ¿A dónde cree que va, señor? Esto parece escamas. ¡Oh, sí! Puedo trabajar con esto. ¡Estoy de vuelta! ¿Me extrañaba? ¿Las encontraste? ¡Claro que sí! Solo tenemos que poner esto aquí. Y echar un poco de pintura por encima. ¿Qué demonios está haciendo este tipo? ¡Oh, sí! Soy muy bueno con los cambios de imagen. ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Soy lo máximo! ¡Siguiente paso! ¡Maquillaje! ¡Mi máscara no! ¡Oh, es tan testaruda! ¡Esta es mi oportunidad de atacar! ¡Sí! ¡Lo logré! ¿Ah? ¿Cómo es posible? ¡Ajá! ¡Ahora la tengo! ¿Ah? ¿Por qué está pasando esto? Amiga, ¿cuál es tu problema? ¡Hola! ¿Necesitas mi máscara? ¿Era tan sencillo? ¡Tienes ojos de panda! ¿Qué? ¿Me estoy convirtiendo en un panda? ¡Ya sé qué hacer! ¡No más ojeras, cariño! ¡Mi obra maestra! ¡Guau! ¡Estoy guapísima! ¡Eres genial! ¡Demos el siguiente paso! ¡Lo que sigue son las orejas! ¿Orejas? ¿Qué quieres decir? ¡Quiero decir, tienes que mostrar las orejas! ¡Se ven tan raras! ¡Lo siento! ¡Al menos ahora tienes orejas! ¿Y qué hay de mi pelo? ¿Qué estás haciendo ahí abajo? ¡Bingo! ¡Esto apesta! ¡Sólo tenemos que envolverlo así! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Déjalo actuar unas horas! ¡Aquí pasa el tiempo rápido! ¡Es hora de quitarlo! ¡Oh, sí! ¡Mi pelo es tan glamoroso! ¡Guau! ¡Te ves increíble! ¡Pero sí que apestas, amiga! ¿Cómo salió esto de mí? ¡Tenemos que hacer algo con mis uñas! ¡Se ven peor que las de un vampiro! ¡Tengo justo lo que necesitas! ¡Uh! ¡Ten agradable y cálido! ¡Puedo acostumbrarme a esto! ¿Puedes darte prisa? ¡Bonito y brillante! ¡Necesitamos un poco de esto aquí! ¡Uh! ¡Listo! ¿Dónde están mis manos? ¡Ups! ¡Las encontré! ¡Es hora de pintarte las uñas! ¡El rojo es realmente mi color! ¡Obvio! ¡Eres una mariquita! ¿Ya lo has olvidado? ¡Por supuesto que no! ¡Ahora tengo unas super uñas! ¡Me encanta! ¡Aún no hemos terminado! A continuación tenemos sujetador. ¡Ah! 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 ¡Déjame pensar! ¿De dónde vamos a sacar eso? ¡Oh! ¿Esto es tuyo? ¡Quita tus manos de mis bragas! ¡Ah! ¡Tengo una idea! Solo necesito mi controlador mágico. ¡Ah! Le pediré que haga un sujetador. ¡Ya está! ¡Pan comido! ¡Me lo pondré! ¡No mires! ¡Oh! ¡Se ve bien! ¿Qué te parece? ¡Oh! Creo que necesitamos un par de estas. Y las pintaremos de rojo, por supuesto. ¿Puedes darte prisa de una vez? ¡Ja! ¡Listo! ¡Uh! ¡Qué lindo! Solo falta una cosa. Las sirenas no tienen pies. ¡Ah! ¿Realmente tengo que ser una sirena? ¡Hemos llegado lejos! ¡Te conseguiré una cola! ¡Ok! Voy a buscar algo de ayuda. ¡Oye! ¿Cómo puedo hacerme una cola? Un pescado entero. Un montón de conchas marinas. Y algunas rocas rojas. Ponlo todo junto. Y... ¡Shake, shake, 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 shake! ¡Shake, shake, shake, shake! ¡Por favor, funciona! ¡Por favor, funciona! ¡Conviértame en una hermosa sirena! ¡Funcionó! ¡Me veo genial! ¡Oh, sí! ¡Definitivamente! ¿Estás bien ahí abajo? ¡No lo sé! ¡Esto es lo que hacen las sirenas! ¿Qué tal un viaje submarino? ¡Me encanta esto! Oye, Bob Esponja. ¿Cómo está, Areny? ¡Me encanta ser una sirena! ¡Pero aún no sé moverme con esto! Al menos ahora estás lista. ¡Por fin puedo conquistarlo! ¡Oye tú! ¡Vamos, es tu turno de hacer magia! ¿Qué es esto? ¡Hola, guapo! ¿Te acuerdas de mí? No, pero... ¡Hueles a pescado! Lápiz labial, listo. Sombra de ojos, ya está. ¡Perfecto! Ahora soy como la verdadera pony. Y puedo unirme a... ¡El asombroso circo digital! Bueno, me encantaría. ¡Qué ridícula! ¡Qué ridícula! ¡Qué tonta! ¿Pero qué estoy haciendo mal? ¿Qué está pasando? ¡Guau! ¡Es tan genial! ¡Desearía poder ser...! ¡Oh, no! ¡Mis pósters! ¡Hola, amiga! ¿De qué estás disfrazada? Por favor, ayúdame a parecerme a ella. Claro que sí. Pero te vienes conmigo. Sería genial. ¿Qué es eso? ¡Abróchate el cinturón! ¿Dónde estoy? ¿Qué lugar es este? ¡Oh, la salida! Necesito salir de aquí. ¡Vamos, abre! ¡Oh, no! ¡Estoy atrapada! ¿Qué es eso? ¿Pero quién eres tú? Soy Kair. Y te ayudaré a convertirte en Pummi. Echa un vistazo. Es realmente fácil. ¡Eso es genial! Finalmente puedo convertirme en un nuevo miembro del circo. Empecemos entonces. Limpia tu linda cara. Gracias. ¡Listo! ¡Oh, no! ¡Tu piel luce peor! ¿Qué puedo hacer? ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Huevos? ¡Qué raro! ¿Qué habrá dentro? Abre y verás. ¡Oh, y eso! No te preocupes. Solo póntelo en la cara. ¿Así? Sí, ahora cuenta hasta cinco. ¡Tres, cuatro, cinco! ¡Oh, guau! ¡Está reluciente! ¡Oh! ¡Oye! ¡Diun! ¡Por favor, no hagas eso! Ahora mira esto. ¿Ah? ¿Y qué hay dentro? ¡Ahí está la lista! ¡Mira! Dice cara blanca. Eso lo puedo hacer fácilmente. ¿Dónde está el talco para bebés? ¡Lo encontré! ¡Aquí vamos! ¿Ah? ¡Oh, no! ¡Está vacío! ¡No queda nada! ¡Vuelve a mirar en la caja! ¿Dónde? ¡Oh! ¿Estás hablando de esto? Sí, pruébalo. Está bien. ¿Qué tengo que perder? ¡Una roja! ¡Deliciosa! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahora estoy roja! ¡Genial! ¡Vamos a intentar con otro! ¡Wow! ¡Funcionó! ¡Esto es asombroso! Y ahora el verde. ¡Ahora soy como Hulk! ¡Genial! Pero creo que este es el que necesito. Bueno, veamos si me sirve. ¡Wow! ¡Funcionó! ¡Bien hecho, pequeña! ¡Te ves increíble! Veamos si puedo soplar uno bien grande. ¡Oh, cielos! ¡Auch! ¡Eso fue fuerte! ¡Lo siento mucho! ¿Estás bien? ¿Qué? ¡Está en mi oreja! ¡Ew! ¡Oh, claro! ¡La lista! Ahora que tengo la cara blanca, puedo pasar al siguiente punto. ¡Mejillas rojas! ¡Hm! ¿Estas preciosidades? ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Oh! ¡Hola, guapo! ¡Pero estaba buscando algo diferente! ¡Lo encontré! ¡Justo lo que necesito! ¡Oh, no! ¡También está vacío! ¡Hay otra manera! ¿En serio? ¡Las mejillas rojas más deliciosas que jamás has visto! ¡Se ve delicioso! ¡Mmm! ¡Riquísimo! ¡Maravilloso! ¿Me das un poco? ¡Oh! ¿Quieres uno? ¡Toma! ¡Dame todos! ¡Oh! ¿Está bien? ¡Gracias! ¡Son buenas las mejillas! Parece asqueroso, pero el resultado será increíble. ¡Vamos a intentarlo! ¡Se siente realmente agradable! ¡Wow! ¡Tan genial! ¡Pero me sobró! ¿Qué hago ahora? ¡Oye, Kane! ¿Quieres un poco? ¡Oh, qué rico! ¡Oye, ten cuidado! ¡Echemos un vistazo! ¡Wow! ¡Estoy igual a Pumny! Pero necesito algo más. Déjame pensar. ¿Qué es esto? ¡Perfecto! ¡Justo lo que quería! Déjame intentarlo. ¡Me quedó perfecto! ¿Qué? Por favor, no te enfades. Solo déjame arreglarlo por ti. ¡Oh, cielos! ¡Hola de nuevo! Lo siento, pero tendré que hacerlo yo mismo. ¡Arreglémoslo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Relájate! ¡Soy un profesional! ¿Ves? ¡Mírate al espejo! ¡Oh, wow! ¡Muchas gracias! ¡Es maravilloso! ¡Gracias! ¡De nada, amiga! Y ahora debo... ¿Cómo había hecho? ¡Oh, oh! Supongo que me quedaré un rato. Para ver tu transformación completa. Oh, está bien. ¿Qué sigue ahora? Un disfraz. Un disfraz brillante y elegante para combinar con los colores del circo. Pero no tengo nada parecido en mi armario. ¿Qué? ¿Hola? Déjame pensar. ¿Coincide? ¡Claro que sí! ¿Me lo prestas? ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Oh, no! Estoy desnudo. Muchas gracias, amigos. Yo tengo mi atuendo. ¡Manos a la obra! ¡Con cuidado! Solo tengo un intento. Unos cortes más. ¡Termine! Y ahora necesito coserlo todo junto. ¡Ajá! ¡Lo tengo! Por suerte no tengo que coserlo a mano. A máquina es mucho más prolijo. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Me encanta! ¡Cierto! ¡Casi me olvido! ¡Me quedó perfecto! Creo que estoy lista. ¡Mira, Kaine! ¿Te gusta? Sí, es genial. Ah, lo siento. Ah, como sea. ¡Kaine, me falta el sombrero! ¡Kaine, ¿podrías ayudarme, por favor? ¿Qué? ¿Con el sombrero? ¡Oh, te conseguiré uno! Solo un segundo, querida. Déjame ver, déjame verlo. ¡Tarán! ¡Lindo! Pero... ¿No te gusta? Tengo otro. ¡Ah! ¡Ah! Es horrible. Ok, ok. ¿Este? ¿Estás bromeando? No, 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 no. Solo déjame pensar. Ya sé. ¿Qué te parece este? ¡Guau! ¡Esto es justo lo que necesito! ¡Luzco increíble! ¡Gracias, Kaine! ¡Maravilloso! Solo... ...mis zapatos. No tengo. ¿Dónde puedo...? ¡Oh! ¿Ah? ¡Me gustan tus tenis! ¡Por favor! Ok. Aquí, tómalos. ¡Gracias! ¡Oh, cielos! ¡Vamos! ¡Estúpidos cordones! ¡Al fin! Ahora estoy lista. Puedo unirme al circo. ¡Bien hecho! Estoy tan feliz. Por aquí entras al circo. Sí, muchas gracias. ¡Deseame suerte! ¡Mira! ¡Finalmente estoy aquí! Diviértete, chiquilla. Yo mientras tanto... Empezaré mi próxima aventura.